Bailando el vals inglés, Denise Malebran y su bailarín Diego Haile Sí, me desespero como si el amor doliera Y aunque no quiera, sin quererlo pienso en ti Sí, para enamorarme ahora Volverá a mí la maldita primavera Y un sueño, sí Para enamorarte basta una hora Pasa ligera la maldita primavera Pasa ligera y me hace daño solo a mí Pasa ligera la maldita primavera Y Diego Haile en la voz con la maldita primavera Loreto Canales ¿Qué?